I'm twerking like Raleigh, oh yeah, twerking like Raleigh Largo buscando el primer palo, prolongación de Felipe, ojo al toque de cabeza, el remate a Wacar, gol Gol Alstenberg interior para Forsberg, la deja de tacón, cuidado con ese pase, vaya balón para Forsberg Gol 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 De Leipzig Por lo largo que ponía Danilo Pereira, corta en el centro del campo en Leipzig, venía a bajar la Forsberg, cojo a Agustán, Agustán dentro del área, Agustán, gol 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 De Leipzig De Alex Deyes, cerrado, busca el segundo palo, el remate de Héctor Herrera, gol 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 De Leipzig De Leipzig Gol De Leipzig Del